Destapa el champán Apaga las luces, dejemos las venas encendidas Y afuera las heridas, ya no piensen más en nuestro pasado Hagamos que choque nuestras copas por habernos encontrado ¿Y por qué puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre? Y las caricias irán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor ¿Y por qué puedo ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo para un segundo? Y las caricias irán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen En la memoria que hay En nuestros corazones Y por qué puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias irán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor De nuestro amor Y por qué puedo mirar el cielo, ser luz de noche, ser luz de día, frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías que esto pasara una vez más Y el de mis más Y el de mis más